Muchacho, estoy confundido, creo que soy gay. ¿Y qué tiene de malo ser un flor de bala, no? No tenés que reprimirte, tenés que liberar lo tenés adentro, si tenés ganas, morfátela. No sé, no me animo, pero ¿cómo que no? También es de macho, está probando soplarse un cánelo. ¡Claro que sí!